hola hola estoy grabando aquí afuera en forma donde tengo las muñecas pero son las 9 de la noche estamos grabando todavía el 20 es que está tres patas hay que estar un tres patas o tres patas o como le digas pero yo creo que le voy a poner su madre otra vez como el otro mío pero bueno no se mueve se quiere caer esta cosa no te caigas por favor es que no lo puse bien estamos aquí en el piso de la casa del cuarto de las muñecas la luna ya está durmiendo la luna no se duerme anda con su trocecita ahora nosotros siempre es como andamos como con todo esto con o con alejas pero les quería enseñar finalmente el juego de barbie qué es dice pero está bonito se llama barbie jess dice barbie solo nosotras las mujeres este de que años tiene de 89 agua y fíjense que me encanta esto es es como algo que juegas es un juego y pues como este creo que puedes incluir tus barbies no estoy seguro pero me gustó muchísimo y lo amo porque trae fotos antiguas de barbilla de adelantes y esta es un juego obviamente lo abren y ahí está y ya está casi esta es la boleta del amor o la boleta de no sé qué y le das vueltas no trae instrucciones pero por lo que entiendo le das vueltas y aquí te dicen los lugares por aquí bruchos what to wear quien sabe qué será porque las instrucciones no no tengo las instrucciones pero voy a ver si encuentro un vídeo en youtube para que lo juegue con las niñas o algún tipo de instrucción para que los podamos jugar pero supuestamente que aquí le das le das vueltas la ruleta esta y aquí dice que puedes que puedes vestir que no dice no dice barbie ninguno pero bueno me encanta no sé que no estoy 100% seguro de cómo se juega el juego pero lo más interesante estas cosas están chulas son las tarjetitas para el juego qué tal oh my god están súper chulas porque traen fotos antiguas de marvin oh y de los ocho qué lindo fíjense qué lindo está esto oh súper adorable súper hermoso barbie just es que tendrán vamos a ver si tiene grabado no creo no tiene nada pero yo amo este acuerdo y ahí es como se juega así se juega me muero por encontrar las instrucciones por ahí pero bueno les voy a enseñar les voy a enseñar las fotos de estas barbies para que se den cuenta que chula esto no sé qué barbie es pero la quiero aquí como aquí como para este entonces no alcanzo a ver aquí puedes este como como buscar la barbie y amar la barbie las muñecas este es una barbie dice what to wear vamos a ver lo que le has hecho le das y te dice what to wear y aquí dice todas dicen what to wear ok dice nada ok lo que dice ahí dice aquí aquí dice what to wear con qué vestirse o cómo vestirse o con qué vestirse o con algo así por el estilo la volteas y dice animal loving barbie loves to play with her baby panda you are a baby dice la 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 barbie de los animales le gusta jugar con su panda ¿dónde dice? panda panda y le dice osito panda a un no anda no sé qué más dice you are barbie shoes dice tú eres barbie escoge otro otro jugador y que sea el panda y play tag y tienes que jugar como tag es como las traes las traes por lo que tengo algo que se dio eso así lo jugamos nosotros cuando yo era muy jovencita muy nena dice nombra tres animales that hop y se dice nombra tres animales que saltan que dan como brincos que chido tengo que jugar con su contraña bueno ahí está no los voy a leer todos porque saben que mi inglés y mi español soy como la India María ni de aquí ni de allá ya tenía mucho tiempo que no decía esa frase pero ya saben una bilingüe o trilingüe soy trilingüe pero bueno ahí está esa frase que hermosura me encanta me vuelvo loco este que bueno que cuando regresé todavía estaba y la encontré porque no me arrepiento de esta compra espero que no se refleje mucho esta chulada de body what to wear no sé qué para visar ah it's the places to go fíjense que chulada yo quiero ese set ay dios mío por qué por qué este set está súper chulo también chulo espero que lo ordenen a ver si voy a tratar de acercarme un poquito más para que no no queremos tanto hasta atrás es la misma bueno es la misma esta camper yo la quiero esta es la que es la esta es la rocker barbie quiero todo esto que estoy viendo aquí quiero todas este ya lo vimos este una vez lo encontré pero estaba súper dada a la desgracia y quería veintitantas dólares creo creo no estoy un recuerdo muy bien espero que lo alcancen a ver este que un chulazo que guapa ya quiero jugar esto con las chamacas ya quiero jugar esto con las chamacas mi marido me anda texteando y estamos aquí en el mismo cuarto ay dios mío se pasa bueno aquí en la misma caja fíjense me muero por tener quiero quiero todos estos muñecos fíjense que chulas están yo tengo esto de atrás me falta la doctora pero tengo esto este juego detrás lo tengo yo es el de la doctora no sabía what to wear estas pijamas que son déjenme verlo bien pijamas de que son de mariposas ay si como yo otra me pusieron me hicieron pijama mariposa que j soy a veces pero no me importa ya saben como soy yo soy de las mejores jotas de la internet que chulada oh my god que chula estas barbie ay barbie vemos esta esta es la barbie and the rockers espero que no estés reflejándole eso porque no alcanzo a ver bien como en la manera que estoy grabando no alcanzo a ver bien este carro tan chingón yo lo quiero dios mío santo qué chulo está ese carro ahí está bueno le voy a estar repitiendo mucho pero quiero todo esto que será el placer está súper chido computadora qué onda la internet el dial el caballo no me gusta mucho esta barbie no me gusta su vestuario mucho pero me gusta bueno pero me gusta bueno caballo si me gusta pero la barbie vestuario de eso de princesa no me gustan vestuarios de princesa como las princesas no me gustan mucho pero ya saben a ver esta mamá esto mamasito qué chula yo les enseñé este van a ser muchas repetidas este set es súper cute oh my god I do want her I want it so bad can with dark hair este tiene cabello negro no tengo un cabello negro creo que no de los antiguos creo que no y los he dejado pasar oh my god es súper cute I love this I love it I love it no puedo creer que todavía están barbie como tropical hawaiana qué chingón oh my god me vuelve loco la barbie barbie muy pronto este ando preparándome antes que estamos viendo esta barbie a ver si ya para cuando lleguemos a los dos mis suscriptores les haga el video de mi historia con barbie como conocí a barbie este nada más que no me da un tiempo ahorita ando aprovechando estos tiempecitos grabar que andan las chamacas calmadas durante el día ahorita estamos en la tarde yo oye en los carros afuera hoy en el carro porque este está la ventana abierta y por eso yo no estoy looney oh my let me see I'll turn it down for you jugando a wat a cutie what a cutie what a cutie what a cutie what a cutie de las barbie rockers in the rockers crew that is super they're just too cute too much fun for everyone i love this barbies these are the best barbies in the whole entire world another one there is oh tengo ese alfa de esta muñeca pero le falta la falda esta muñeca la tengo pero se le quebraron sus manos how cute los los zapatitos las botitas oh my god she's freaking adorable camping horn i mean camping barbie esta camping barbie toda muy chula ah dios mío dios mío que es eso estas barbie en el agua no sé qué es esto pero está todo está bonito ya saben que esto está muy bonito no sé eso para el agua barbie con con energía con con como ay ya no sé lo que voy a decir algo ya no puedo recordar lo que quería decir con tecnología avanzada este carro está súper chido esto me recuerda el de las brads recuperé ya la barbie yo creo que sí o sea ya saben que barbie es la reina la reina de tasha la que es reina es reina a todo esto como para el invierno ahora voy a poner atención a la ropa que busque encuentre para ver a esta es ese sombrero este sombrero tropical barbie esta es la barbie favorita que de esta historia les voy a contar mi mi barbie favorita del todo el tiempo está quien sabe quién es nada más que ha reconocido que una más al dos los barbie en the rockers en el trópico barbie ya pero ya las demás no las conozco es un pecado pero bueno esta es que esta vez es también todas chulas dios mío te vimos está haciendo mucho aire a ver voy a pasar rapidito es para que la barbie aeróbica o algo así no sé get a girl las necesito estas todas el que en este que no lo tengo este no lo tengo no sé por si no tengo quien de estos juego de barbie no puedo creerlo yo no lo quería jugar el otro día pero le digo cálmate cálmate hasta que le haga video pero ya no entendí como se juega no necesito las inscripciones y bueno que lo ayudas eso es todo los dejo con esta última imagen y muchas gracias nos vemos en el próximo bye